Descendencia de José Francisco Morazán Quezada. Nuestro querido e héroe nacional dejó descendencia por casi toda Centroamérica. Se hizo que a sus primeros dos hijos los tuvo con dos vecinas suyas. La primera llamada Rita Celangida, de donde nació su primer primogénito, José Antonio Luis Celangida. Y él se casó después con Dolores Escalante. Esto sucedió en Tegucigalpa. Su segundo hijo lo tuvo con Francisca Moncada, llamado Francisco Morazán Moncada. Francisco Morazán Moncada, quien nació el 4 de octubre de 1827, vivió en la casa del matrimonio Morazán Atlantis. Fue un poco más famoso, ya que acompañó a su padre en Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y finalmente en Costa Rica. Después de la muerte de su padre, Francisco Morazán Moncada, se radicó en Chinandega, Nicaragua, donde se dedicó a la agricultura. Murió en 1904 a los 77 años de edad. Luego, siendo ya Francisco Morazán presidente de Centroamérica, tuvo junto a Juanita Franco, una española, dos hijos, siendo su tercer hijo, Nicolás Fuentes Morazán, quien se casó con Amelia Robles y procrearon cinco hijos, llamados Filadelfio, Víctor, Luisa, Azizclo y María. Su cuarta hija fue Josefa Fuentes Morazán, quien procreó en Unión Libre junto a Hipólito Huarte, a Atala Beatriz. Luego Josefa se casó con el doctor Felipe Galvez, de donde nació Manuela Galvez. Su quinta hija y la legítima la obtuvo con Doña María Josefa Francisca Úrsula de la Santísima Trinidad, la Ciri Lozano, viuda de travieso de Morazán. Luego de que se casara con Doña María, quien fue la primera dama de Centroamérica, de Honduras, El Salvador y de Costa Rica, nacida en Tegucigal, Honduras, el 20 de octubre de 1792, nace después de 13 años de matrimonio supremogénita y legítima hija, Francisca de la Santísima Trinidad, la Ciri Lozano, quien nació en El Salvador, en donde murió de causas naturales en Santa Tecla. Francisca, en 1960, contrajo matrimonio con Cruz Ulloa y procrearon cuatro hijos, llamados Mercedes, Esteban, Josefina y Francisco. Cabe recalcar que Cruz Ulloa fue ministro de Hacienda de Gabinete del presidente Francisco Dueña. Los hijos de Morazán tuvieron un importante papel en la política también. Esto sucedió en El Salvador. Debemos recalcar de aquí que Mercedes contrajo nupcias con Alberto Bustamante. De donde nació Leonidas. Leonidas se casó con Lola Lemus y de aquí procrearon tres hijas llamadas Lola, Margot, Marta y Marta se casó con Julio Ungo, de donde procreó un hijo llamado Mario Ungo Bustamante. Y esta luego se casó con Beatriz Ungo, de Quiroz. Y por último, su última hija la tuvo con Teresa Escalante, llamada María Esther de los Dolores Fer Escalante, quien luego se casó con Daniel Gorgoyo y procrearon dos hijos, Adela y Luciano. Esto sucedió en Costa Rica. Debemos recalcar de aquí que María Esther fue concebida 15 días antes de que Francisco Morazán muriera. Y a partir de aquí existe un historiador quien siguió la historia y pudo recalcar cerca de 600 descendientes de Morazán a lo largo de Centroamérica de María Esther en 1995. Podemos recalcar que Morazán fue un excelente conversador, con un muy buen porte, ojos azules, y logró conquistar a muchas concubinas a lo largo de su vida. Además de todos los logres importantes que hizo en Centroamérica.